Y ha caído en mis manos y lo quiero compartir con ustedes, un video testimonio voluntario de este señor Ronald Carreño, donde confiesa de manera voluntaria que hacía con los recursos provenientes de una fundación llamada Fundación Simón Bolívar de la empresa Citgo Petroleum Corporation. Y luego vamos a conversar brevemente sobre esa fundación y cuál es el modus operandi de ese robo. Adelante, por favor, video. Soy Ronald Carreño, Coordinador Operativo Nacional de Voluntad Popular. Entre mis funciones estatutarias está la organización, impulso, supervisión de todos los procesos organísticos del partido en las áreas operativas, la organización electoral, la comunicación, la información, redes populares. Para eso, pues, obviamente se requiere un presupuesto mínimo, que es de 34 mil dólares, aprobado en el Plan Operativo Nacional y en el encuentro federal activista, que es la máxima distancia del partido. Y por eso se distribuye a los 24 responsables de cada área operativa en el país, de acuerdo a un cronograma. Los fondos yo los recibo en mi cuenta del Banco de Banesco, a través de una cuenta en Estados Unidos de la señora Muma Rosas, que en la su vez lo recibe en su cuenta a través de las implementadoras y de algunos recursos de la Fundación Simón Bolívar de Citgo para operaciones y tratamientos puntuales, porque esto es justamente para la actividad del partido, simposio, conversatorio, arepaso, crecimiento de la estructura, fortalecimiento de la estructura, crecimiento del padrón electoral, establecer materias normales en la vida del partido. En dos ocasiones, Leopoldo me pidió que le consiguiera efectivo, en dólares, 2.500 en una ocasión, 4.000 en otra. Le hice la operación a través del mercado paralelo y se le entrega a su equipo de seguridad, entre ellos a su jefe de seguridad, el señor de nombre Walter. Con relación a un presupuesto de 8 millones de dólares que tendría que ejecutarse en los próximos meses, no tengo ningún conocimiento sobre eso. La estructura, por ejemplo, de la Asamblea Nacional, que se usa para las ayudas, a través de las comisiones, y allí nos hacen indicaciones, y ellos también reciben fondos de implementadoras para el trabajo puntual de ayudas en materia de derechos humanos, en materia de salud, en materia de salud y todos esos temas que está trabajando. Muy importante de esta confesión, que establece de manera clara, que son fondos provenientes de una fundación de CITGO, llamada la Fundación Simón Bolívar, y que de esos fondos provenientes de la Fundación Simón Bolívar, ellos lo utilizan para las operaciones, para la logística de una determinada... Él lo llama partido político, nosotros sabemos que no es ningún partido político, que no es un partido político que ni siquiera está inscrito en el Consejo Nacional Electoral, sino que es un grupo que ha venido planeando actividades terroristas y actividades contra la paz de Venezuela en los últimos años. ¿Qué tendrá que decir a esto la administración del presidente Donald Trump? Que ellos autorizan que esos fondos de la Fundación Simón Bolívar le sean entregados a Carlos Vecchio, para que Carlos Vecchio a su vez, por vía de unas cuentas, de una manera de transferencia llamada CELE, le sea colocada en unas cuentas CELE, y de allí son entregadas a Ronald Carreño, a Carlos Vecchio, a Freddy Guevara, a Emilio Graterón. Eso lo vamos a ver completo porque también tenemos en nuestro poder capturas de chats del teléfono de Ronald Carreño con distintos actores políticos y con actores no políticos. Cuando Carreño dice que los fondos para mantener la violencia, la conspiración, y también para metérselo en el bolsillo, proveniente de la empresa Citgo, no podemos pensar otra cosa, sino que así como los seres humanos tenemos un ADN, tenemos una carga genética, esos partidos de la ultraderecha venezolana o esos grupos de la ultraderecha venezolana también tienen su carga genética, su ADN. Porque así fue como nació el partido Primero Justicia con los dirigentes Leopoldo López y Julio Borges. Aquí está la mamá de Leopoldo López, que era directiva de PDVSA en la Cuarta República, entregándole un cheque por, en ese momento, por 60 millones, 60 mil bolívares de la época para la fundación del partido Primero Justicia, dinero proveniente de PDVSA. Aquí está la fotocopia del cheque, donde con el mayor desparpajo, la mamá de López le entrega a López un cheque para que se funde su grupito político, para que tenga su juguetico. Un grupo político que primero se llamó Primero Justicia y después, producto de las divisiones, se denominó Primero Justicia y Voluntad Popular. Pero, ¿qué es esa Fundación Simón Bolívar? La Fundación Simón Bolívar fue una institución creada por el comandante Chávez para poder atender, a través del Comité de Salud de PDVSA, distintas necesidades de atención médica, sobre todo de aquellas enfermedades que los médicos así denominamos enfermedades catastróficas. Tipos muy raros y complicados de tratar de neoplasias, de cáncer, los llamados cáncer líquidos, como el caso de la leucemia, tratamiento de linfoma, tratamiento de trasplantes hepáticos, de trasplantes de médula ósea. Y por lo general, como son intervenciones muy difíciles, complicadas y muy costosas, incluso logró hacerse en una oportunidad un trasplante completo de ambos pulmones y de un corazón a una señora en Brasil con los fondos provenientes de la Fundación Simón Bolívar, como son intervenciones o tratamientos costosos y complejos, por lo general, la Fundación Simón Bolívar otorgaba los fondos, depositaba directamente a las instituciones de salud en Italia, en Brasil, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Madrid, y pacientes venezolanos, sobre todo niñas y niños, viajaban y recibían esos tratamientos. Por ejemplo, en el año 2015, 275 pacientes fueron atendidos con este tipo de enfermedades y generalmente se erogaban cientos de miles de dólares para atender a estas niñas y a estos niños. En el 2016, 276, en el 2017, 220, y en el 2018, 255 intervenciones. Incluso, en Brasil, se dio el caso único de una señora que fue trasplantada de corazón y de los dos pulmones. La administración Trump prohibió que la Fundación Simón Bolívar continuara cancelando estos tratamientos médicos. Y eso ha generado unas dificultades muy grandes para que el gobierno bolivariano pudiera honrar la protección de estas niñas y estos niños. Tenemos el caso incluso de que a finales de enero de este año falleció un paciente en Brasil porque no llegaron los recursos a tiempo porque la administración Trump y Carlos Vecchio prohibieron que la Fundación Simón Bolívar pagara esos recursos. Eso fue hasta que Carlos Vecchio y Juan Guaidó nombraron a esta ladrona llamada Mariela Poleo presidenta de la Fundación Simón Bolívar. Y de repente lo que eran colaboraciones de CITGO para operaciones, para intervenciones y generalmente eran erogaciones de algunos miles de dólares hasta cientos de miles de dólares pues cayó en el difuso terreno de ONGs inexistentes que supuestamente están encargadas de actividades de calidad en Venezuela. Ya vamos a ver cuáles son algunas de esas actividades de caridad. Esta señora que es una ladrona porque sencillamente está disponiendo de recursos y de fondos que le pertenecen a todas las venezolanas y a todos los venezolanos de repente empieza a erogar millones de dólares es decir lo que por lo general eran desembolsos de algunos miles decenas de miles y en operaciones muy complejas centenas de miles pero todo eso está perfectamente documentado cada hospital que ha recibido esos recursos puede perfectamente ser auditado y señalar si en efecto aquí se hizo un trasplante de médula o si costó tanto y aquí recibimos el pago proveniente de la fundación Simón Bolívar eso dejó de ser con esta señora y esta señora empezó a erogar de manera curiosa millones de dólares a supuestas instituciones como que por ejemplo fundación CITGO anuncia un convenio para la construcción de un hospital en el sur de Bolívar vayan a ver vayan a ver si hay un solo bloque puesto para la construcción de ese hospital o también la fundación Simón Bolívar inició una campaña sanando Venezuela con la imagen de tres universos venezolanas y a partir de allí ¿qué hacen? envían alimentos medicinas juguetes artículos deportivos y pagan becas a 85 niños de Venezuela también le entregan laptops a niños de Houston Texas y también proporcionan ayuda humanitaria a Ecuador a Colombia y a Brasil pero en el teléfono celular del señor Ronald Carreño aparece el verdadero destino de esos recursos en este documento donde se señala que los partidos así llamados Voluntad Popular recibiría un millón cuatrocientos veinte mil dólares perdón recibiría un millón setecientos mil dólares de los cuales ya le habían ingresado doscientos ochenta mil el llamado Partido Primera Justicia un millón setecientos mil dólares de los cuales ya habían entregado ciento cuarenta y seis mil y al lado ponen las actividades que ellos llaman así mismo lo llaman ellos estas actividades aquí vean mire número de actividades vente vente para que un momentico por favor aquí número de actividades cuando ponen mil doscientos treinta ellos mismos lo llaman en el chat de Carreño microencuentros y según cada microencuentro entonces Becchio y Juan Guaidó autorizan una cantidad de dinero en el chat número de actividades Gracias.